Me gustan las minas que encaran, pero la verdad que por internet no me va a levantar nunca ninguna mina. Por eso es que mi cuenta de Twitter tiene la dirección de mi casa. Así que, si les corto el rostro por internet, ya saben por qué es. No me gusta tratar con cuentas, porque nunca se sabe cuál es real y cuál es falsa. Bueno, como soy un empirista nato, y acá hay una radio que está hablando de que alguien tiene problemas con las chicas. Ahí está. El lugar común, pero ya es histórico. Si una mina está con varios chabones es una puta, si un chabón está con varias minas es un ganador. Bueno, hace rato que vienen con ese discurso pedorro de cambiar una estigmatización. Y la verdad que, largamente, hace rato que esa estigmatización es doblemente falsa y fingida. Primero que nada, yo lo que veo es que son todos pacatos, en el sentido de que parecen monogamistas natos. O sea, como viva la monogamia, la familia. O sea, son todos eclesiales, muchachos. Primero que nada, eso. Y en segundo lugar, cuántos dramas que tienen con la vida sexual de la gente. Tienen demasiados dramas con la vida sexual de la gente, verdaderamente. Todos esos pluritos y berretines que tienen. Qué increíble, ¿no? Esa es la agenda constante. A mí me parece que... Tengo la sensación, ¿no? De que... La connotación de saludable y natural hubo tiempos históricos donde estuvieron unidas. Estuvieron unidas cuando la biología decantaba en acciones culturales. Miren qué interesante lo que les voy a explicar a ustedes que confunden antropología con sociología y economía con psicología social. Simplemente porque está todo relacionado en ciertos aspectos. Y confunden todo esto con filosofía. Y no saben distinguir cuál es la madre de cuál, ni en qué periodo y qué etapa qué cosa. Bueno. Yo recién dije una frase realmente, descomunalmente científica, impresionantemente política. Biología cultural. Una apreciación que tiene que ver con lo natural del ser humano. Como que el ser humano tiene una cultura por naturaleza que es diferente a las demás culturas que adquiere. O que le imponen. A estos lugares ustedes sencillamente no llegan. Vaya a saber uno por qué nunca llegan a esos lugares, salvo cuando me copian. A ver. Bueno. Dentro de estos marcos, cuando estudiamos a Harris, que habla de... Abre una pregunta muy interesante. ¿Se puede vivir sin jefes, cabecillas ni abusones? Es interesante. La sociedad asamblearia tiene un líder. Pero el líder no es un jefe. Y este concepto ustedes no lo han podido incorporar nunca. ¿Por qué el líder no es un jefe? Porque no existe ni el padre ni la madre de la familia en esas sociedades. No existe. No existe la situación histórica de la cultura que abomina la biología. O sea, no existe en esas culturas supuestamente primitivas. O que tienen una evolución diferente. Un desarrollo diferente o una elección cultural diferente. No existía y no existe un padre de familia y una madre de familia como cabeza constitutiva de la cultura social. Y entonces no hay una reproducción de liderazgo desde esa situación. De hecho, esas sociedades no eran precisamente totémicas. Un datito muy interesante dentro del biologicismo cultural naturalista. En realidad no es naturalista, sino que es natural. El naturalismo vendría a ser un naturalismo jurídico. Bueno, esos son los pequeños guiños que yo hago de ironías que son realmente avanzadas científicas en el humor. Bueno, cuando construían una sociedad de tut o de tótems, empezaban los tabúes. O sea que los tabúes comienzan cuando la cultura es dominada por una creencia no empírica. O por la ignorancia, el desconocimiento también era endiosado. Es decir, todo lo que no conozco es Dios o todo lo que me supera es Dios. O sea que ustedes constituyen familias, son sociedades eclesiales, son sociedades religiosas. Familias son mafia. La palabra familia viene de mafia. Ojo a ustedes con el juego de las músicas, los apellidos políticos y las cosas que les gustan hacer. Sobre todo a vos que sos antropóloga y sos tetona. Y que rima con teutona y que rima con tótem. Bueno, voy a parar acá porque si sigo dando palizas intelectuales me parece que se va a poner complicado el asunto. Al respecto de las mujeres que me invitan por internet a garchar y que después hay un montón de chabones y parientes que se ponen celosos e intervienen. Ni empiezan a investigar cuentas y demás. Bueno, esto pasó durante muchos años. Yo no puedo decir otra cosa al respecto que... A mí no me interesa por internet dialogar sobre cuestiones que hacen a las actividades humanas sentimentales. Porque creo que los sentimientos se desarrollan. Primero por autonomía biológica y segundo por empatía cultural. Entonces, como no hay nada más contrario a la biología y a la cultura que las relaciones por internet a los que nos gusta el rock and roll realmente, minas y tipos que somos rockeros de verdad, Yo supongo que lo más interesante es la acción directa. En ese sentido empírico de las cuestiones, el trato con el otro no puede ser nunca. El trato con una pantalla. Pero esto lo escribí en un texto hace mucho tiempo. El derecho al sí, el derecho al no. Todas esas cuestiones que ustedes me plagiaron y que tratan de llevar a cabo y lo llevan a cabo como si fueran monjas carmelitas o... O sea, realmente... Poco me importa a mí si una monja es atea o si es carmelita. Pero mientras siga siendo monja me sigue pareciendo un horror. No sé, son varios conceptos que tendrán que analizar algún día ustedes. En el medio de todo esto pasan algunas cuestiones bastante graves. Y en el medio de esas cuestiones graves ustedes siguen haciendo tiempo. Tiempo que no tienen, además. Que no tienen ustedes ni tengo yo. Si las consecuencias o resultados de las situaciones son deseadas, entonces ustedes se definen como gente que quiere destruir a las izquierdas. Lo cual es bastante diferente a la teoría sobre Malvinas, que además me fue choreada. Y que pasa Penisi por FM. La tribu, cuando yo dije que no se podía apoyar a la dictadura militar de ninguna manera, ni a Inglaterra tampoco, mi expresión al respecto tuvo unos aciertos bastante interesantes a nivel histórico. Quedar enajenado de la situación de conducción cuando una sociedad es conducida por una hegemonía lograda entre dos polos hegemónicos que conducen ambos al desastre, plantea la posibilidad de una tercera situación posicional que no debe tener en su cuerpo político, social e ideológico los vicios de los polos antinómicos que en realidad se nutren entre sí para constituir el mismo polo. En ese sentido, dentro de la ecuación parece que está extirpado, esa apreciación está extirpada porque se ve que por algún motivo histórico hay muchas personas que tienen mayor facilidad de leer a Gramsci que a John William Cook. En esa recurrente negación de la situación de arbitrariedad practicada por quienes dicen conocer lo desconocido y utilizan el precepto de que como lo conocen no le recomiendan a nadie entrar ahí, existe precisamente la situación jugosa de que es una opinión a priori sobre una cuestión no vivida, por lo tanto, si el mundo está en movimiento y todo está cambiando constantemente, eso de que conocen lo desconocido es bastante fingido y bastante falso. No pueden conocer ni el resultado ni la jungla interna de lo desconocido, porque si no, sencillamente, si realmente lo conociesen, teniendo todo el mapa de variables, implicaría que la realidad siempre ocurre del modo que quieren las personas que conocen todo. Y como la realidad es una mierda, si ellos se asumen como liderazgos del todo conocer, lo que estarían ellos expresando en su forma de ser es que todo lo que ocurre de malo es culpa de ellos, lo cual quieren negar. Y lo quieren negar a través de decir no somos ignorantes, somos conocedores, y por eso sabemos a qué le decimos que sí y a qué le decimos que no. Y después de a qué le dicen que sí y a qué le dicen que no, nos va como el orto, y para no quedar como ignorantes de vuelta, buscan un chivio expiatorio. Bueno, esa es la situación que se desmanteló y se cayó, la careta que se cayó a la mierda es esa. Les aterra cuando tienen la percepción de que una mente intelectual supera las capacidades de creación de juego de ellos. Entonces lo que hacen es generar un juego destructivo de la capacidad de volumen de juego del otro. En esa situación, vuelven al teorema de a esa mente, o sea, a mí. No hay que dejarla pensar, no hay que dejarla crear y no hay que dejarla jugar. Creemosle todos los impedimentos posibles y pongámosle todas las trampas posibles, hagámosle todos los engaños posibles y hasta los imposibles. Y creo que está a la vista, ¿no?